Hola, hola Jessica, y seguimos Buenas noches mis amores, ahorita estamos aquí Nosotros solas, en una entrevista con En una entrevista que Milixa va a ser ahí el experta La entrevistadora voy a ser yo La mayoría de los suscriptores de los que están ahí en este canal O se puede decir la mayoría de suscriptores nuevos que no saben muchas cosas de nosotros Entonces ahí visite este video y usted va a saber Lo que no sabían de nosotros, un poco más de nuestra vida privada Nuestra vida personal, usted va a saber ahí Muchos suscriptores me dicen unas preguntas y le digo yo ¿No has visto todos los videos? Entonces le digo, no me dijo, ¿cuáles videos? Entonces tal vez porque en El Salvador se ve, no No, no, en este nuevo canal no saben de mi vida, puede ser mi vida personal Así de lo que me sucede La vida personal Ajá, y ahí está Milixa que me va a hacer varias preguntas Así es, así es Así que para nuestros hermosos, bellos suscriptores y nuestras bellas, hermosas suscriptoras también Que no sabían de Jessica Jessica, en primer lugar, darnos tu nombre completo Bueno, mi nombre es Jessica Solo dos nombres puedo decir Jessica y un apellido, guardado Jessica Guardado Y le decimos la chaparrita La mayoría en El Salvador se ve, me conoce como la chaparrita tremenda con chispa La chaparrita Por cierto, la chaparrita también le pone La han bautizado nuestros amigos suscriptores en los en vivos No, no, yo no me tiro eso Ah, tienen más récords Así, ahí está la Jessica Guardado, alias la chaparrita Y ¿Cuántos años tienes Jessica? Miren, la verdad, la verdad, yo tengo 27 años 27 años Y la mayoría que me pregunta, me dice Yo no te creo, me dijo que tengas esa edad, pero Es que, o sea, pocos no creerán por tu estatura Por la estatura que vos tenés O por mi cara, que dicen que tengo 15 años Que sos traga años, como dicen Dicen que me veo más jovencita Es que sos traga años, por eso Y pasa amargadamente Y, claro Como hay quienes que no dicen la edad, ¿verdad? ¿Cuántos años tienen por...? Se quitan años Porque, o sea, dicen No, ya estás vieja y que no sé qué y que no sé cuándo Ah, viejos los caminos, dices Y todavía me echan polvo Así que Jessica, ya tienes bendiciones, ¿verdad? Pues, la verdad, de los que no sabían Algunos me preguntaban ¿Tienes hijos? La verdad, sí tengo hijos Tengo tres hijos y son niñas ¡Niñas! ¡Tres! ¡Bebé! Una niña de ocho años Que ya está bien grande Tengo una niña de casi aproximadamente cuatro años Y la última que tiene casi un año Ya un año Un año Tiene Trece meses Entonces, ahí está Un poco más de la vida personal de Jessica Su presente también Y creo que va a ser su futuro Sus bendiciones Sus tres princesas Y, lastimosamente, creo que ya no va a conocer un príncipe Sí, la verdad, mis tres hijas fueron por cesárea Y la verdad, voy a tener solamente mis tres niñas Así que, solo tres Sí, lastimosamente ya no vamos a poder conocer un rey Yo quisiera saber cómo iba a ser Si es que Dios te lo hubiese permitido Tener un varoncito Tener tu sangre y la sangre del papá Yo anhelaba un varoncito Pero Dios quiso, sí Que me mandara solo niñas Y, pues, así quiso que yo los tuviera por cesárea Porque venían con problemas y todo eso Aunque yo hubiera querido tener muchos, pero muchos niños Porque esa era mi ilusión Tener todos mis hijos Que Dios me mandara Igual a la abuela que tuvo ¿Cuántos? Doce Quince Quince hijos tuvo mi mamá Imagínense, nuestra mamá chica tuvo quince Quince bendiciones Muchas personas me preguntan Me dicen, o sea, ¿por qué tan joven y tienes hijos? O sea, pues yo lo decidí así Tener mis hijos Quería tenerlos, o sea, así joven Disfrutarlos joven Porque yo joven voy a disfrutar mis hijos Y Dios me presta vida Y así voy a estar joven Pues lo voy a disfrutar ya grande Así es Así que ya saben ahí lo que dijo Jessica Sí ¿Algo otra cosita? Alguna cosita Creo que eso sería lo más principal Creo que va a ser Ahora te toca a ti entrevistarme Así que vamos a contar Bueno, pues ahí ya están Les di un poco Pequeña, pequeña demostración A las personas que no me conocían Creo que es lo más principal Lo más principal que deben de saber Así que ahora me toca a mí Que me entreviste la tía Se les quiere mucho a todos ustedes Y gracias por escucharme Gracias por verme Y saluditos y bendiciones para cada uno Que no se despegue Hola, hola, regresamos Sentada o parada Le dije a usted Ya dije que parada Porque a ella le gusta mejor Dice parada Queda sentada Parada no sirve Sentada no sirve No, sí funciona Porque descansan tus nachitas Bueno, pues ahí estaba yo Diciendo todas mis confesiones Así que Y continuamos con Lixa Le toca a ella Ahí va a decir sus pecados Dicen nada Por lo que no conocían Por lo que yo mismo Te estaba diciendo Que hay muchos suscriptores nuevos En el canal de las chicas Que se ve con chisa Y no saben la vida personal de uno Así que se les vamos a dar Un poquito de demostración Vale, le voy a decir un poquito Un poquititito de mi vida personal A lo que es del video A lo que es del video Sí, sí, sí Vamos a hacerle la primera La primera preguntita a Mili De los que no saben los suscriptores La mayoría no sabe de verdad Y te voy a hacer la preguntita Si tienes bendiciones Sí, tengo En primer lugar Voy a decir mi nombre Ajá Milixa Rivera Me llamo Milixa Rivera Y sí, Jessica Si tengo Y para nuestros amigos suscriptores Si tengo Tengo una bendición Gracias Yo tengo mi bendición Tiene su bendición Y solamente uno Un bebé Un baby Un niño Un principiote Porque ya está grande Ya tiene cinco Ya tiene cinco años Gracias Ya está grande Ya está bonito Ya está para el otro Ya, Milixa Ay, no Dios Guau Otra pregunta Que le quiero hacer Milixa Usted Es solita ¿Verdad? Está con su familia Soy madre soltera Madre soltera Ya tengo aproximadamente ¿Cuántos años? Dos años de estar sola Dos años ya, ¿verdad? Y primero Dios Va a ir Algún día O sea Piensa hacer Hogar O familia Con otra persona Digamos Conocer a alguien Que la quiera Con su bendición Porque tiene que Querer a su bendición Siempre he dicho Que donde Donde no cabe Mis hijos No que pollo De donde cabe Sí, exactamente Si quiere Como dice un dicho Que si quiere La mamá O sea Tiene que querer Al pollito ¿Verdad? Así que Lo que no sabían De mí Ahí lo tienen Como le he dicho Siempre a Dios Dios Prepárame un buen nombre Que me quiera Sí Que no me vaya a ir Que no me vaya a ir O sea Que no me vaya a ir Como la primera Mal Mal Creo que ya tengo Una experiencia Y pues Ya tengo Un buen oriente De todo Tengo que abrir Bien mis ojos Por eso me he dado Mi tiempo Por eso Sí, exactamente Y espero que te sigas Esperando con tu tiempo Mamá Porque Todas las cosas Apresuradas No son buenas ¿Verdad? Este Hay que esperarse Uno para Yo sé que vas a encontrar Una persona Que sí te va a valorar Y que sí te va a querer Mucho Así me pasa a mí Yo tuve Pasaste la experiencia Esa Porque no me hiciste Esa pregunta A mí ¿Verdad? Pasé una experiencia Igual que la tuya Yo sé que Es igual Idéntica Idéntica No tanto Porque yo siento Que la mía Fue más difícil Porque como Yo quedé embarazada Y todo eso Pero sí Gracias a Dios Mire estoy Ya Con las bendiciones Y soy feliz Y no pido nada más Claro Así humildemente Es de lo que no sabían De mí De Milixa Creo que ya había Contado anteriormente Pero es bueno El otro canal De mi vida Un poco de mi vida Personal Tengo 23 años 23 años Acabo de En el mes de enero Cumplí los 23 años Gracias a Dios Espero que Me prepare Muchos años más Sí Ojalá Primeramente Dios Vives con tus padres ¿Verdad? Sí Vivo con mis padres Y ayudas ahí Y ayudas ahí Digamos Tú eres la única Que digamos ahí Compativa Las dos Porque Echan ahí En el hogar Y todo eso Porque Estamos al pendiente Sí Porque además Tienes unas hermanitas Especiales También Los que no sabían Hermanitas especiales Son dos Dos hermanitas especiales Que quieren muchísimo Cuido Y pues De mucha ayuda De verdad Porque Para eso estamos Y cuando crecemos Los hijos Tenemos que Ayudar a los papás También Claro También porque Como nosotros Jamás vamos a Poderle pagar Todo Todo lo que Ellos han hecho Por nosotros Exactamente Porque no crean Tener hijos Es lo más hermoso Bueno pues Y ahí están Las declaraciones De Milica De lo que no sabían De ella Ahí están Tú y yo Dijo Ahí estaba Nayeli También contando Su historia También Estuvo Ay Bueno pues Y nos vemos Al próximo video Bendiciones Para cada uno De ustedes Y se les quiere Mucho Adiós Bendiciones